Y obviamente quien está acelerando absolutamente todo para que se cierre el fichaje ya de Leni Lloro es Florentino Pérez precisamente porque la noticia, la precipitación, la premura, la anticipación con la que salió esta información ha obligado al Real Madrid a ponerse las pilas precisamente para cerrar ya sí o sí el fichaje de Leni Lloro por el que además el Lille pide 50 millones de euros porque evidentemente la salida de Nacho no es que nos deje tampoco con una mano atrás y otra delante pero sí que es verdad que nos deja un tanto desgolgados a nivel defensivo y que además la idea del Real Madrid era reforzar la defensa el año que viene no tanto este año y sin embargo parece que va a ser justo lo contrario por cierto que os lo hemos dejado también por aquí en Tribu Merengue donde sabéis que podéis visitarnos aquí tenéis por aquí está la noticia precisamente de que es casi inminente como lo hemos titulado es casi inminente Florentino quiere cerrar a este crack tras la salida de Nacho Lloro, Leni Lloro puede ser o es de hecho el elegido por el equipo blanco precisamente para apuntalar la defensa y lógicamente que haya auténticas torres porque además de Leni Lloro quieren convertir o quieren hacer el nuevo Rafa Varane un jugador que llega muy joven, un jugador que lleva prácticamente ya con una cierta formación pero todavía por pulir y le quieren poner al lado de Militao precisamente para que sepa y aprenda las mejores artes de la defensa así que cuidado con Leni Lloro que es un chaval muy joven y una proyección tremenda me recuerda mucho a Kamavinga en lo que es el perfil del fichaje, un chaval súper joven con todas las ganas del mundo que tiene toda la carrera futbolística por delante, un látigo súper espigado, me parece que llega al 1'90 un tipo alto, o sea un tipo que realmente la defensa del Real Madrid puede marcar las diferencias vamos a ver si efectivamente es así, está a la altura y se convierte en uno de los grandes fichajes del Real Madrid esta temporada junto con Mbappé, Hendrik y Alfonso Davies que también llegarán a la disciplina blanca Dios mediante, lógicamente no creo que haya ningún tipo de imprevisto porque parece que son ellos los elegidos para jugar en el Real Madrid esta misma temporada ¡Suscríbete al canal!